Por favor, aquí está que mi cuñado se muere por no haber medicamentos que tanto dice que hay medicamentos del vicepresidente de la república, el ministro de salud, de órdenes del presidente, mentirosos, no hay los medicamentos para salvar, él está aquí adentro, está ahí ingresado, está desde el día martes, estamos hoy día jueves, sí, vino con la presión esta de más o menos de 60... No, la oxigenación, de oxigenación, sí, entonces lo ingresaron, pero ya estaba mejor, pero recuperándose, pero últimamente decayó totalmente porque no hay el medicamento ideal, sí, por eso es lo que nos mandan a pedir el Caletra, el Opinorbin, el Retornavin, sí, y la Ciclosporina, pero no hay aquí, no hay en ninguna parte, en ningún hospital de infectología que tratamos de conseguir. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde hay? La gente del pueblo está que se muere en cantidades, y esto es mentiroso, el vicepresidente y tanta gente de ahí del ministerio, mandado por el Lenín Moreno. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? La gente está, y mi cuñado está que se muere, y no hay este medicamento, solo por negligencia de todos ellos. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo? Nosotros necesitamos y tratamos de conseguir este medicamento, y nada, y nada, por favor, en esto, esto va para las redes sociales, para que sepan, cueste lo que me cueste, sí, cueste aunque sea prisión, pero les voy a enviar mentirosos, que son unos mentirosos, ¿cómo engañan al pueblo aquí? Está que se muere y se va a morir, mi cuñado, por unos simples medicamentos, que decía que había tantos, que había, ¿dónde están? Mentirosos. Y esto sucede no solo aquí en los Ceibos, sino que en todo Guayaquil, por eso están que se mueren, y todos los medicamentos que hay que han traído, son para la gente millonaria, para la gente de los grupitos de ellos, que están que se hacen los exámenes y tanta cosa, y los retrovirales y todos estos medicamentos se llevan para ellos, ¿y en dónde está aquí? Mentirosos, mentirosos, y ahora el pueblo muy pronto tomará conciencia con todos ustedes, ya van a ver. Esta es la denuncia de un ciudadano, son las 7 de la mañana, 51 minutos, es la denuncia de un ciudadano indignado, absolutamente indignado, ante las mentiras de este gobierno. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo hace pocas horas que el sector público tiene que hacer el esfuerzo después de la crisis, es decir, él ya está pensando en cómo van a sacar, cómo van a recuperar el dinero que se está perdiendo ahora, que se están perdiendo sus amigos, los empresarios, que se están perdiendo sus amigos, los banqueros, él ya está pensando, ni siquiera son capaces de solucionar esto que está aquí a la mano, y ya están pensando en el esfuerzo que tiene que hacer la ciudadanía después de la crisis. ¿Por qué no predicar con el ejemplo? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué el señor ministro de Economía y Finanzas, que dice que tienen que hacer un esfuerzo las personas del sector público, por qué no empieza por él, que también es parte del sector público, o por qué no empiezan por los ministros? Digo, han gastado, ganan más de 5 mil dólares los ministros. ¿Por qué no ponen parte de ese contingente para ayudar? Más de 5 mil dólares mensuales y no pueden poner una parte de ese contingente para ayudar. ¿Por qué no ponen el ejemplo y por qué no hacen el esfuerzo para paliar esta crisis los ministros, el presidente, por ejemplo, que gana dos sueldos al menos? ¿Por qué no hace un esfuerzo el sector público representado en la gente que está en el gobierno en lugar de gastar 2 millones y medio de dólares en circos, por ejemplo? ¿Han utilizado fondos para irse de vacaciones en los helicópteros de la policía? ¿Han gastado ingentes recursos en armamento y uniformes para la policía para reprimir 11 muertos en octubre? Y después de eso, la gran felicitación para la policía fue pertrecharlos, darles vacaciones, darles mejor sueldo, hacer trabajo psicológico con ellos. Dejen de gastar dinero en eso, hagan el esfuerzo para la crisis. ¿Por qué no la pertrechan a la policía en efecto y no son capaces de cuidar a los médicos, de darles los implementos necesarios, los trajes que tienen que utilizar para enfrentar esta crisis? Siguen inaugurando obras del gobierno anterior con grandes eventos, haciendo gran alaraca de esto. Y han llegado hasta el ridículo de hacer un evento para presentar el billete de 2 dólares. ¿Se acuerdan? Hicieron un evento para presentar un billete de 2 dólares que a nosotros no nos representa en absoluto. ¿Y cuánto se gasta en un evento de estos? ¿Qué negociados hay detrás? ¿Que el sector público debe poner el ejemplo? Bueno, el gobierno es parte de ese sector público. Dejen de pagar la deuda externa. Dejen de hacer campaña. Dejen de poner a una u otra figurita ahí frente a las cámaras a ver cuántos votitos arranca de la gente. Dejen de pagar a los troll center para atacar a sus adversarios políticos o a periodistas que no son alfombras por las que pueden pasar. ¿Que el sector público tiene que hacer un esfuerzo? Señor Richard Martínez, dejen de mentirle a la gente. Que sus amigos los banqueros hagan el esfuerzo, pues. Fueron los que más ganaron dinero el año anterior. En un país en crisis, con muertos de por medio, con una movilización de 15 días. ¿Por qué es absurdo realmente que unos banqueros, en una situación tan grave como la que está el país, con gente despedida, con reducción del gasto público, los banqueros sean quienes más ganan dinero? ¿Por qué ellos no son quienes ponen el ejemplo y hacen el esfuerzo, señor Richard Martínez? ¿Por qué son sus amigos? ¿Por qué no hacen el esfuerzo los tenedores de bonos de la deuda externa? ¿Que ellos hagan el esfuerzo, pues? ¿Qué les cuesta esperar? ¿Cuántos de ustedes, amigas, amigos, tienen bonos de la deuda externa? ¿Tienen suficiente dinero para comprar un bono de la deuda externa? ¿Se sabe dónde se compra la deuda externa del Ecuador? ¿Quiénes la compran? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes están lucrando de la crisis? No lo sabemos, porque ustedes y yo jamás vamos a poder acceder a un espacio como esos. ¿Saben quiénes sí? Las cámaras, los bancos, que son quienes están en el poder ahora. Y el señor Richard Martínez pertenece, viene de las cámaras, sus amigos son los banqueros, y por supuesto sabrá quiénes son los tenedores de bonos a los que les está pagando al 100% unos bonos que están al 35% en el mercado. ¿Que hagan un esfuerzo ellos, pues? ¿Que hagan un esfuerzo los banqueros, los chulqueros que nos están manejando? Ya nadie les cree, afortunadamente. Y estas denuncias ciudadanas, como las que acabamos de ver, es una muestra más de que, al empezar esta crisis, iniciaron con 4.1% de credibilidad. Hoy, debe estar al menos unos dos puntos más abajo. Nadie les cree. ¿Quieren hacer un esfuerzo después de esta crisis? Pónganse a trabajar y dejen de hacer campaña y de mentirle a la gente. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Juanca, continuamos con más información. Sí, Santiago, yo solo quisiera abonar a tu comentario que suscribo totalmente. Y es que el tema de los abusos a los derechos humanos que estamos viendo ahorita en la actualidad no empiezan con lo que pasa con los policías y militares en las calles. Empiezan en los despachos de los ministros que pagan los bonos 2020 y no transfieren, y en la medida de lo solicitado, los recursos para la salud. Sin recursos para la salud y con pago de bonos 2020, estamos enfrentando la emergencia del COVID-19 en el Ecuador. Esos son, también, atentados a los derechos humanos de todos nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos. Miren lo que pasa, por ejemplo, en otros países, Santiago, te cuento, en Argentina. Quienes reparten los alimentos a las personas son los militares. Por desprecisión del presidente, los militares se encargan de entregar raciones alimenticias a la ciudadanía. Acá los militares están cayendo en los zapalos, los policías están obligando a hacer fricciones de pecho a la gente en las calles, cuando tranquilamente podrían estar entregando también la alimentación hacia la ciudadanía. En este momento se encuentran en una radio toro, en algunas instituciones del municipio, a la cual manifestamos nuestro apoyo también. Pero los militares del país son quienes deberían estar en las calles también realizando estas acciones. En Argentina también, tres gendarmes fueron separados por abuso de la autoridad. Yo pregunto, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, ¿alguien ha dicho algo alrededor de los abusos de los militares? ¿Alguien ha dicho algo alrededor de ese tema? Ahora simplemente se están organizando grupos de apoyo al presidente Moreno a través de otras emisoras, un grupo de acuerdo democrático, alguna cosa así, para apoyar las acciones. La ciudadanía tiene voz, la ciudadanía está con nosotros, la ciudadanía está realmente en sus casas, sí, pero con la mente en lo que pasa en el país, Santiago, amigas y amigos. Lo que nos pasa, la tragedia, no tiene que ver con un virus, no tiene que ver con los miles de muertos necesariamente que estamos en el mundo, tiene que ver con un pacto que hicimos como país, con el acuerdo crediticio del FMI, que es nuestro real gobierno. Y a él vamos a tener que denunciarlo por la traición de los derechos humanos, Santiago. Exactamente, suscribo totalmente tus palabras, querido Juanca. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Continuamos con más información aquí en...